No me casará con negro, ni aunque el diablo me llevara Porque tiene los ojos blancos y la ves pa' colorar Como aquella que está sentada, como aquella que está parada Tampoco me casaría con una cosa más clara O que dejan a los negritos por los dejar a lavar Como aquella que está sentada, como aquella que está parada Quiero me casar, yo no sé con quién Cásate con un botellero, beso a ti si te jubes Y este botellero a mí no me jubes Y este botellero a mí no me jubes Un botellero de mi botella puede venderme a mí también Y a mí no me jubes Y a mí no me jubes Y este cartellero a mí no me jubes Cartellero corta madera puede cortarme a mí también Cartellero corta madera puede cortarme a mí también Y a mí no me jubes 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 Cásate con un panadero, beso a ti si te jubes Cásate con un panadero, beso a ti si te jubes Y este panadero a mí no me jubes Y este panadero a mí no me jubes Panadero amas a la harina puede amasarme a mí también Panadero amas a la harina puede amasarme a mí también Panadero amas a la harina puede amasarme a mí no me jubes Panadero amas a la harina puede amasarme a mí no me jubes Panadero amasarme a mí no me jubes